¡Ay, ay, ay! ¡Miren nomás qué! ¡Hola mi fake familia! ¿Cómo está toda mi gente? Yo estoy bien contenta porque les voy a compartir una receta de pan francés Escuchó bien un pan francés pero cetogénico, keto y low carb Para toda mi gente que me pide muchas recetas que tienen que ver con pan O que se les antoja el pan cuando van a un iHop o a un café Bueno, ya llegó su salvación Aquí con esta receta se les va a quitar todos sus antojos Es más, ya no va a extrañar el pan Y vamos a hacer esta receta en 15 minutos Desde principio a fin, solamente tomará 15 minutos Lo que le va a tomar usted a hacer el pan desde cero y el pan francés Este es un desayuno perfecto para toda mi gente Que ya está aburrido, que ya está cansado de comer huevos para el desayuno Que ya no quieren ver los huevos Simplemente dicen, quiero otra receta Algo más rico, algo exquisito Y aparte que es bajo en carbohidratos También es muy alto en proteínas Y la proteína es muy, muy esencial para los músculos Para subir masa muscular Para que cuando estamos bajando de peso Al mismo tiempo que agregamos músculo La piel se ve más tonificada No vamos a quedar flácidos Así es que, ¿saben qué? Hay que incrementar la proteína Y esta es una forma que ni se van a dar cuenta Súper delicioso Antes de comenzar, déjenme presento para toda mi gente que es nueva en mi canal Mi nombre es Nancy Y me gusta recrear las recetas mexicanas Antojitos mexicanos Pero 100% cetogénicos y low carb Hago videos informativos Si es algo que le interesa, regáleme un like Suscríbase y píquenle la campanita Para que YouTube le notifique cada vez que yo suba otro video como este Que no se va a querer perder Y si se perdió el último video que subí la semana pasada Deje, les menciono rapiditamente Es el reto de cada año Esta vez es un reto más grande Más dinero, más premios Vamos a bajar de peso Este año 2022 será nuestro año Mi gente que está interesada en bajar de peso O en tonificar Corra a mi página www.lapinchenancy.com Y regístrese ya También voy a dejar el enlace en el primer comentario Para que no más le haga clic Y lo lleva directamente donde están los registros Y también les quiero dejar saber Que este viernes 17 de diciembre Voy a tener un live en YouTube Donde voy a contestar todas sus preguntas sobre el reto Así es que si usted tiene alguna duda sobre el reto No olvide de meterse al YouTube A las 6 pm hora pacífico O 9 pm hora este En YouTube ¿Estamos listos? Vámonos a la preparación Y comenzamos con los ingredientes para el pan Ocuparemos media taza de harina de almendra Una cucharada sopera de polvo de psyllium En Estados Unidos es muy fácil de conseguir Es fibra Lo compro en Amazon Lo venden en diferentes tiendas Como en Walmart Whole Foods Sprouts En México me han dicho que lo consiguen en el mercado libre O en farmacias Polvo de psyllium Viene siendo fibra Una cucharada sopera de endulzante De su gusto Voy a utilizar eritritol con fruta monje Una cucharadita cafetera de polvo para hornear Una pizca de sal Y voy a utilizar un octavo de cucharadita de canela en polvo Ingredientes líquidos Tres claras de huevo Solamente las claras Las yemas no las voy a utilizar Porque muchas personas se quejan del aroma o del sabor de huevo Y es debido a las yemas Así es que solo utilizaremos tres claras Dos cucharadas soperas de yogurt griego natural Una cucharada sopera de mantequilla derretida También ocuparán un recipiente de vidrio Que pueda llevar al horno o al microondas De preferencia cuadrado para que se vea como un pan real Y un aceite en aerosol en spray Para que no se pegue el pan En un bol comenzamos agregando los ingredientes secos La harina de almendra El polvo de psyllium El endulzante de su gusto Y el polvo para hornear La pizca de sal Y el octavo de canela Combinamos todo muy bien Agregamos las claras de huevo El yogur griego Y la mantequilla Mezclamos todos los ingredientes muy bien Y así les quedará la mezcla Así se ve espesa La pasamos al molde Y la aplanamos para que quede uniforme Ahora lo llevamos al microondas por tres minutos Y ya está nuestro pan Después de tres minutos Miren, cocido, esponjadito y suavecito Lo vamos a dejar enfriar unos cinco a diez minutitos Para poder rebanarlo Después de que lo saco Lo pongo sobre una servilleta Para que vaya absorbiendo la humedez Solamente por un minuto Y ahora sí lo vamos a rebanar De aquí salen tres rebanadas Porque está el pan Bastante grueso Eso si quieren que sean tamaño estándar Como el pan regular Y miren que hermoso está Hagan de cuenta que es pan Pan bimbo Pan de barra Pan real Miren Suavecito Ven cómo se mueve Suavecito Esponjadito Y bueno de aquí Igual sale otra rebanada Salen dos rebanadas Y ya que tenemos nuestro pan Pasamos al segundo paso Para hacer nuestro pan francés Y para capear nuestro pan francés Ocuparemos cuatro claras de huevo O si lo miden en taza Sería tres cuartos de taza Dos cucharaditas cafeteras de vainilla Una cucharadita cafetera de endulzante De su gusto Yo tengo aquí eritritol Con fruta monje Media cucharadita cafetera De canela en polvo Y claro nuestro pan cetogénico También ocuparán Un tipo de aceite en spray En aerosol Para que no se vaya a pegar El pan al sartén Comenzamos precalentando Nuestro sartén O nuestro comal De preferencia de teflón A fuego medio En un bol Comenzamos agregando Las claras de huevo El endulzante La canela Y la vainilla Combinamos todo muy bien Una vez que está todo combinado Muy bien Ya estamos listos Para empezar a sumergir el pan En nuestra mezcla Esprayamos nuestro sartén Sumergimos el pan Por los dos lados Dejando que observa suficiente Y lo llevamos al sartén Y la poquita mezcla Que sobró Vamos a agregarla Así por arribita Poco a poco Para que lo vaya absorbiendo Después de un par de minutos Lo volteamos Que rico huele A la canelita Y la vainilla Créanme que sabe Y huele A pan francés real Y ya está nuestro pan francés Miren nomás Que delicia Que doraditos están Aquí ya va a depender De cuantas rebanadas Usted quiera Porque créanme Que si están llenadoras Están grandotas Pero para la portada Vamos a decorar Las tres rebanadas Se podría servir así Y agregar solamente Su miel maple Sugar free Pero miren Aquí tengo endulzante En polvo Fruta monje Y con una coladera Así nomás Lo vamos a pasar por arriba Ay miren Que bonito Se ve a poco No parece igual Como si fuera Uno a un café Como cuando uno Ordena uno En un restaurante En un café Y así se lo llevan Así de hermoso Se ve Y bueno Esta es una opción Ya aquí lo pueden disfrutar Con su cafecito Pero yo le voy a dar Otra opción Como a mí me gusta Comérmelo Aquí tengo Moras congeladas Es una bolsita Que compré De moras Fresas Blueberries Raspberries Blackberries Y miren Aquí le enseño Los macros Vamos a hacer Un tipo Mermelada Endulzante A su gusto Yo voy a utilizar Dos cucharadas Soperas De endulzante Fruta monje Con eritritol Esta bolsita Es de 10 onzas Agrego El endulzante Mezclamos todo Muy bien Y créanme Que en unos 3-5 minutitos Va a estar listo 3 minutos después Ya tenemos Nuestra mermelada No las quise Machucar mucho Porque me gusta Como se ven así Ay, ay, ay Miren nomás Que delicia Ay, esto va a estar Para chuparse Los dedos Miren nomás No, 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 no Me cae Que se hace en este platillo Nadie Nadie pensaría Que fuera cetogénico Llegó la hora buena Ay, miren Que delicia Tenemos por aquí Ay, cometí algo Nancy ¿A poco no se les antoja? A mí se me hace agua la boca Y ya me lo quiero comer Ahorita Así con estas moras Créanme Este platillo Va a estar exquisito Para toda mi gente Que ya está cansada De comer huevos Todos los días ¿Quieren algo diferente? Bueno Aquí les va Miren nomás Quiero que vean Qué hermoso Cómo absorbió Las moras El juguito así A ver Uno, dos, tres A su salud Este desayuno Que en realidad No sabe Que fuera cetogénico No me canso De decirlo No sabe Como que fuera cetogénico Sabe a pan francés real Ya saben que les compartí La receta de este pan En el otro video Esta vez le quise agregar Canela Porque el pan francesco Y canela Como que hacen Una combinación Perfecta Y no me canso Cero, desde comenzamos El pan Desde cero ¿Quién va a hacer Un pan francés Desde cero En quince minutos? Créame Que esta receta Vale la pena Sus hijos Su esposo Se van a enamorar De este platillo Que si se los hace El fin de semana Hasta entre semana Se los van a pedir Porque así de deliciosos Así de desquisito Está este pan francés Y bueno familia Con esto los dejo Pero no Antes de darle Una probadita Porque lo tienen Que probar Ahí va a ir Con fresa Y todo Ahora la boquita ¡Gracias!